La elaboración del presupuesto de egresos del 2019 es un gran reto para el próximo gobierno, porque debe cumplir con las expectativas que tiene la población, pero al mismo tiempo cuidar que prevalezca la responsabilidad y que no haya un desequilibrio en las finanzas públicas que ocasione problemas en la economía. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya dijo que bajarán los sueldos de los funcionarios, que al pueblo le va a costar menos mantener al gobierno y que se van a liberar alrededor de 500 mil millones de pesos del gasto corriente. Hacienda está viendo con lupa cada uno de los rubros del gasto, especialmente de los programas sociales y de inversión en infraestructura, ya que la siguiente administración impulsará varios proyectos en estos rubros. El futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que en el presupuesto la cobija alcanzará para todo y se tendrá un gobierno extraordinariamente austero, muy eficiente y eficaz. Eso es justo lo que esperamos los mexicanos.